Hola, ¿cómo están? Soy Vicente Ferreira y he dedicado prácticamente mi vida profesional los últimos 23 años a estudiar de forma profunda el turismo, los viajes, la manera en cómo nos relacionamos con el entorno y con las comunidades cuando viajamos y siempre tratando de promover una cultura de sustentabilidad, de responsabilidad social en este sector que es extremadamente importante. Uno de los grandes retos que tenemos cuando desarrollamos turismo es pues la conservación de los recursos en especial en las zonas costeras y en las zonas marinas. De acuerdo con el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, más del 50% del turismo que se realiza a nivel mundial se realiza en las costas y en los océanos. El mar siempre ha sido un atractivo muy importante para la actividad turística y también por supuesto para el desarrollo de infraestructura y para el desarrollo de destinos vinculados a ciertos modelos de turismo. Sin embargo, pues estos modelos de turismo tradicionales, estos modelos que hemos importado en nuestros países de Latinoamérica, de otros países, no necesariamente han sido lo mejor para los ecosistemas y para las personas que viven en los destinos turísticos. Y es momento desde hace algunos años, pero sobre todo a partir de pandemia, de empezar a cambiar estas dinámicas, de pensar en nuevas formas de desarrollar la actividad y sobre todo de pensar en nuevas formas que desde la política pública, las inversiones turísticas y los turistas empecemos a valorar diferente nuestros recursos. Afortunadamente hoy hay un tipo de turismo que está creciendo de forma muy relevante a nivel internacional que es el turismo azul, que se basa justamente en el aprovechamiento sustentable y no la explotación de los recursos naturales para poder tener actividades y experiencias mucho más significativas. El turismo azul es el futuro. El turismo azul es una nueva manera de desarrollar nuestros destinos y es una tendencia que está creciendo cada vez más a nivel internacional, desde la conceptualización hasta el financiamiento. Así que los invitamos a conocer mucho más de este apasionante tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.